Música Todos juntos un minuto de silencio en memoria de las dos nuevas víctimas ciclistas en la carretera. Ayer en Pontevedra un coche arrolló a un grupo de cicloturistas con el resultado de dos muertos. Basta ya, reclamamos más seguridad para los ciclistas en las carreteras. Por favor, minuto de silencio. Gracias. Música Ahí está, partiendo ya, es un esfuerzo que le abre nuestro pelotón, 25 equipos participantes, 25 equipos participantes. En este cuarto trofeo, Víctor Cabello, última prueba, décimo de la real, John Baptista Nerez, Matito Milsa, la Copa de España Junior. Música 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 ...con la pista de un juego proclamé en la semana pasada de futura, de parte de toda la familia ciclista de España. Aquí está el aplauso del equipo, el real es el positivo para el pleco de la... ...gracias, hemos tenido que copiar hasta el diseño de los filios, ...para que les gusten los bienvenidos, que es la cuarta victoria de este campeón. Se va a enfocar el mayor negro, estilo y descripciones de Aníxel Víctor. Restaurante Javío. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!